Otra de las cuestiones, señor Margallo, que se está hablando en Melilla, porque la Confederación de Empresarios de Melilla se ha puesto a tirar del carro económico de la ciudad. Habida cuenta de que no llegan las soluciones de tipo político y está estudiando y prácticamente lo tiene todo atado en una línea comercial de pasajeros y de mercancías con Argelia, Melilla-Argelia. Eso, las noticias que no llegan de Marruecos es que no, que ellos no quieren eso y lo van a torpedear. ¿Tiene capacidad Marruecos para poder torpedear una cosa así? Bueno, está muy cerca y el conflicto con Argelia lleva toda la vida de Dios, precisamente por el tema del Sahara. Usted sabe que cuando en 1984 la llamada RAS, la República Árabe Saharaui Democrática, entra en la organización de la Unión Africana, la UBA, Marruecos se retira y solo vuelve a entrar en el 2017. Es decir, eso es tocar un nervio muy sensible. Yo honradamente no lo aconsejaría. Creo que hay que buscar otras fórmulas económicas y las va a haber. Es decir, las va a haber porque yo estoy convencido de que la Unión Europea va a tener que invertir mucho dinero en el norte de África para evitar el crecimiento de la inmigración incontrolada. Hay que crear puestos de trabajo allí y hay que garantizarse la complicidad de las fuerzas de seguridad para controlar en origen y tránsito ese tráfico de… Cambiando de asunto, hace un momento ha estado con nosotros el exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Margallo, y ha dicho, y quiero recordar textual, que no es una buena idea la línea con Argelia. Tú vienes diciendo desde hace mucho tiempo que Marruecos no va a pasar y, no sé, Margallo ha venido a decir, a su manera evidentemente, más o menos lo mismo. Sí, es que, vamos a ver, estas inversiones también de otras grandes potencias internacionales lo que pretenden es que haya una paz en el norte, es decir, una unificación de todo lo que es el norte de África para las inversiones. Entonces, no conviene que haya más rivalidades entre Marruecos y Argelia. Hay una disposición por parte de Marruecos, hay llamadas y ha habido varias veces que han tendido las manos a Argelia, ¿no?, para que se reunifiquen, incluso que se abra la frontera. Marruecos tiene esa idea, ¿no?, futura de que esa frontera comercial en Usda y demás va a abrir. De hecho, está ahí haciendo una serie de Zona Franca.